Muy buenas noches, estimada comunidad de Latin Yuris. Les saluda el abogado Camilo Isaac Espinoza Ruiz, quien oferta esta ponencia desde la ciudad de Loja, Ecuador. Es para mí, como siempre, un placer y un honor poder compartir conocimientos con la gran comunidad jurídica latinoamericana, gracias, por supuesto, a la extensa labor por intercomunicar conocimientos de Latin Yuris. Como siempre, reitero, muy agradecido de poder departir experiencias y conocimientos. El tema que me ha tocado exponer para el día de hoy es el tema del régimen de desarrollo. Como todos sabemos, nuestra última constitución, la de Montecristi, acaba de cumplir 10 años, este 22 de octubre del 2018. Es increíble, de cierto modo, que ya hayan pasado 10 años desde aquella constituyente de Montecristi, donde, creo yo, todo el pueblo ecuatoriano, cimentamos y mantuvimos muchas ilusiones y esperanzas. En fin, han pasado tantas cosas en estos 10 años, ha habido tanta tela que cortar, que vale la pena analizarlo. Es, por un lado, lamentable que actualmente ya se hable de que hay que convocar a una nueva constituyente, aparentemente hay voces, sobre todo de políticos de oposición al régimen, que manifiestan que la constitución ha fracasado y que, por lo tanto, hay que ir a una nueva constituyente, en fin. Creo que en un país como el nuestro, donde existen 20 constituciones, justamente una cada 10 años aproximadamente, por obvias circunstancias políticas, se las cambia sin haberles dado la verdadera oportunidad de que funcionan, ya que, como ocurrió anteriormente, se han prestado para el juego político de manipulación del régimen de turno, y la constitución del 2008, por supuesto, no es la excepción. Si bien esta constitución, debemos recordar que las constituciones tienen dos partes, la dogmática, principios, valores, derechos y la orgánica, donde se delimita al Estado, se lo organiza, se crean las instituciones, se lo dividen en los poderes del Estado, etc. Si bien muchos sostienen que esta parte orgánica fue secuestrada por el anterior régimen y que la usó para su beneficio, debemos, pienso que antes de estar afirmando en una nueva constituyente, deberíamos darle la oportunidad a esta constitución de que funcione verdaderamente como fue planeada en la Asamblea Constituyente de Montecristi del 2008. Esta es una constitución hiperpresidencialista, se podría decir, es verdad, tiene mucho más hiperpresidencialismo que el resto de constituciones latinoamericanas. Debemos recordar que a partir de la colonia surge en Latinoamérica un fenómeno muy particular de constituciones y regímenes hiperpresidencialistas, donde se quería mantener una especie como de reproducción del régimen monárquico que imperaba en la colonia. Mientras en Estados Unidos abogaron por una independencia total, aquí en Latinoamérica quienes abogaron por la independencia específicamente fueron los criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en América, que por ser criollos no podían acceder a cargos. Entonces, el proceso independentista no fue más que gestado en su mayoría por estas personas que financiaron la gesta, junto, por supuesto, con otras colón, con otros reinos opositores a España como Inglaterra, por ejemplo, que lo único que querían estos criollos era ahora ser ellos las nuevas autoridades. Estos criollos no es que denostaban de la monarquía, no es que repudiaban el sistema monárquico, sino que en su fuero interno lo querían seguir manteniendo, pero querían ser ellos las autoridades. Entonces, en toda Latinoamérica sucedió que se intentó reproducir este mismo régimen monárquico, pero disfrazado de república, disfrazado de un régimen presidencialista. ¿Cómo? A través del hiperpresidencialismo. Es en Latinoamérica donde los presidentes se convierten en la persona más importante del Estado, en la más poderosa y en la más influyente. En el Ecuador, en el 2008, no solo que se consagra un régimen hiperpresidencialista, sino que se lo refuerza mucho más. Ya no sería hiperpresidencialista, sino súper o ultrapresidencialista. Pero todo tiene una explicación. Deben recordar ustedes que veníamos de 25 años de democracia, donde habíamos vivido una catástrofe democrática, una inestabilidad política feroz, brutal, en donde se había, en los últimos 10 años, estoy hablando de la década del 96 al 2006, antes de la entrada del nuevo régimen en vigor, habíamos tenido muchos presidentes. Recordemos que estuvo Abdalá, derrocado, vino Alarcón, luego vino Yamil Maguat, derrocado, Gustavo Novoa, viene Lucio, derrocado nuevamente, viene Alfredo Palacios. Entonces, vivíamos una inestabilidad donde ¿quién siempre fue el protagonista? El Congreso, lo que ahora se conoce como Asamblea Nacional, el Congreso tumbando presidentes, el Congreso destituyendo presidentes, el Congreso atentando contra la democracia, el Congreso prevaliéndose de que es el representante de la voluntad del pueblo, atentando contra la democracia simplemente en defensa de los intereses de cada uno de los diputados y del partido político que ostentaba la mayoría en el Congreso. Entonces, el pueblo ecuatoriano venía aburrido, venía asqueado de esa política llamada partidocracia, que quería un cambio. Por una parte, necesitábamos una especie de régimen presidencialista un poco más reforzado que no pueda ser tumbado por el Congreso fácilmente, porque el hecho de que el Congreso podía quitar, tumbar presidentes tan fácilmente, lo único que hacía es tornar a este país ingobernable. Necesitábamos entonces un régimen en donde el presidente pueda mantenerse en el cargo a pesar de que haya un Congreso de oposición. Es así que surge el régimen ultrapresidencialista del 2008. Un régimen donde el ejecutivo, el presidente, tiene amplias, amplísimas facultades que lo convierten en el régimen más poderoso, el poder ejecutivo en el poder del Estado más poderoso del país con amplios poderes sobre el resto. Debemos recordar, por ejemplo, que si la Asamblea comenzara en una especie de boicoteo al régimen, comenzara a tornarlo ingobernable o alguna de las otras funciones del Estado, comenzara a haber alboroto, conmoción social, se da la famosa muerte cruzada, donde se disuelve la Asamblea y el presidente se mantiene en su cargo por seis meses, pero en estos seis meses tiene la competencia para dictar decretos ley, porque asume la competencia que le deja la Asamblea que es disuelta. Esta competencia para dictar decretos ley, es decir, para dictar leyes durante seis meses, refuerza, es la demostración, una de las demostraciones máximas del régimen ultrapresidencialista. Únicamente estos decretos ley pueden ser sujetos de control constitucional por parte de la Corte Constitucional, pero todos sabemos que una Corte Constitucional si es secuestrada por el Ejecutivo, siempre le dará la razón. Entonces, una Asamblea Nacional que quiera derrocar a un presidente, se lo pensará dos veces antes de hacerlo, puesto que el intentar derrocarlo implicará primero que la Asamblea se vaya a su casa. Esto es una de las mayores demostraciones de este régimen ultrapresidencialista de la Constitución del 2008. Muchos dicen se lo fue Correa, se lo pensó a propósito, etcétera, etcétera, fue así para lograr hacer lo que hizo. Yo me animo a pensar que no. Yo me animo a pensar que es el resultado de la inestabilidad política de esos diez años, de esa última década, 96-2006, donde se veía que el presidente tenía que estar básicamente al servicio del partido político que ostentaba a la mayoría en el Congreso. Entonces, se pensó más bien en un presidente reforzado que no pueda ser derrocado tan fácilmente para poder gobernar este país. Y finalmente, eso se tradujo en que tuvimos diez años en el poder a una persona, algo muy raro en el Ecuador. Normalmente, los presidentes que intentan durar mucho tiempo en el poder terminan siendo derrocados. En fin, este régimen ultrapresidencialista confió, confió, si se puede decir, en un árbitro, en un guardián, en una institución imparcial que iba a delimitar las reglas de juego y que iba a vigilar que la constitución se cumpla. Esta institución es la llamada Corte Constitucional, de la cual se hablará más adelante, es una institución extrafuncional, es decir, está por fuera de las cinco funciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Función de Transparencia, Control Social y Electoral. Está por fuera de estas cinco instituciones y está por encima de ellas. No depende de ninguna, no puede ser destituida por ninguna, claro, vemos ahora que con el Consejo de Transición se logró eso, en fin, esas son ya aberraciones jurídicas, pero así se lo pensó. Vamos a poner un régimen ultrapresidencialista como un presidente extremadamente poderoso y para que no cometa abusos, para que se logre vigilar el famoso sistema de pesos y contrapesos, para que alguien se dedique a hacer que este sistema funcione, se pondrá un órgano, un árbitro extrafuncional que no le tenga miedo ni que rendir cuentas a nadie, llamado Corte Constitucional que vigilará la constitucionalidad de los actos del presidente tan poderoso con este régimen. ¿Cuál fue uno de los problemas? Es que la Corte Constitucional fue cooptada por el anterior régimen y vemos que simplemente le fue servil a sus intereses, pero, más allá de ver eso, debemos velar por el sistema. Pienso yo que ese sistema tal como fue pensado, si funcionara, fuera correcto. Una Corte Constitucional que, ante cualquier acto inconstitucional del presidente lo frene, lo podía haber hecho y no hubiéramos sufrido lo que hemos sufrido últimamente en este país. En fin, entrando un poco en materia, debemos recordar que Rousseau, cuando postula su teoría del contrato social, que es un intento de explicación del por qué los ciudadanos decidimos constituirnos en Estados, inventar a esta persona jurídica ficticia llamada Estado, ¿por qué los ciudadanos decidimos hacer esto? él lo explica a través de su teoría del contrato social, que dice que básicamente en algún momento la humanidad reunida en un grupo decidió ceder sus libertades, algunas de sus libertades, a un tercero ficticio, una persona jurídica ficticia llamada Estado. ¿Pero con qué fin? Con el fin de que esa persona jurídica me proteja. ¿Me proteja de los otros o me proteja incluso de mí misma? Para eso decidimos, según esta teoría de Rousseau, inventarnos esta institución jurídica ficticia llamada Estado para que nos proteja. Así es como nace esta teoría y básicamente los Estados nacen para proteger a los ciudadanos a cambio de que les cedan ciertas libertades. ¿Qué libertades? Por ejemplo, ya si somos parte de un Estado no podemos hacer lo que nos da la gana, no podemos tomarnos por ejemplo la justicia por mano propia, como pasó en Pozorja, como se hacía en la antigüedad, ya no podemos hacer eso. Hemos cedido nuestra libertad para que ese tercero imparcial a través de la tutela judicial efectiva sea quien nos garantice justicia. Repito, cedemos ciertas libertades para que un tercero nos proteja. Esa teoría va avanzando, se va puliendo a través del neoconstitucionalismo y resulta que ahora la explicación esa es una teoría que ha avanzado la explicación de la creación del Estado será creamos al Estado y le cedimos un poco de nuestras libertades con qué fin de que nos garantice derechos. Esa es la nueva o evolucionada o actualizada definición de la teoría del contrato social. El Estado sirve para garantizar derechos. Para eso tenemos Estado, para eso constituimos un Estado. Si un Estado comienza a ser el primero que viole derechos obviamente pierde su razón de ser, pierde su función, ya no sirve porque el Estado para lo único que sirve es para garantizar derechos. Eso lo debemos tener claro, por eso en nuestra constitución, artículo 3 número 1, el más alto deber del Estado será garantizar los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Saludos a nuestros oyentes de Facebook Live, tenemos muchos y me congratula mucho el saludo de Daniel Najata desde Bolivia, un saludo a toda la comunidad boliviana y latinoamericana. En todas las constituciones del mundo se indica que uno de los mayores deberes del Estado es el de garantizar derechos, eso lo tenemos claro. Entrando en materia de derechos, desde esta perspectiva capitalista, comunista, debemos recordar luego de la Segunda Guerra Mundial, entrada de la Guerra Fría, se crean dos clases de derechos, dos especies o dos categorías de derechos, los derechos civiles o libertades civiles y los derechos económicos, sociales y culturales. Se dividen los derechos en esa especie de clasificación, derechos o libertades civiles y la otra clasificación, derechos económicos, sociales y culturales. Resulta que el bloque capitalista comandado por Estados Unidos decide adoptar como primigenios como sus principales derechos a los derechos y libertades civiles. Los derechos o libertades civiles se los conoce también como libertades negativas, es decir, derechos en los que el Estado cumple su función si no se entromete con estos derechos del ciudadano. Les doy un ejemplo, vida, derecho a la vida. ¿Cómo me garantiza el Estado preingeniamente, a prima facie, mi derecho a la vida? No metiéndose con mi vida, no matándome, no asesinándome, no torturándome. ¿Cómo me garantiza el Estado mi derecho a la libertad ambulatoria o libertad de circulación? Dejándome circular. Si el Estado me comienza a restringir mi circulación, se está metiendo, está participando en mi derecho y ya no me lo está garantizando. Entonces, estas famosas libertades civiles o libertades negativas se garantizan en la medida que el Estado no participa o no se entromete en las mismas. Eso por una parte. Por eso se les da el nombre de libertades. Por el otro bloque, los derechos económicos, sociales y culturales, se les conoce como libertades positivas, es decir, derechos en los que el Estado debe entrometerse, debe participar. Este bloque de derechos fue adoptado por el bloque comunista como la Unión Soviética, sus repúblicas satélites, las repúblicas afinas al comunismo, por ejemplo, en Latinoamérica y Cuba. Ejemplos de estos derechos, educación, salud. Por eso, si nosotros hacemos un estudio de la prevalencia de derechos en cada uno de estos bloques, vemos que en el bloque capitalista se respeta mucho el derecho a la libertad, a la vida, la libre circulación de capitales, el libre mercado, todo relacionado con libertad. En cambio, en este bloque capitalista, educarse, tener un hospital, la salud, la educación y cuantos otros derechos, me cuesta, me cuesta. O sea, si quiero acceder a un sistema educativo, tengo que pagar, tengo que ganármelo. Si quiero acceder a un hospital o una red de salud, tengo que pagarle. Es privado. Porque esos derechos al Estado capitalista no le interesa garantizarlos. por el otro lado del mundo, en el bloque comunista, en cambio, ¿qué se oye de Cuba? ¿Qué se oía de Rusia? Es decir, de la ex Unión Soviética, que ahí la educación es la mejor del mundo, que la medicina es la mejor del mundo, que ahí los médicos son los mejores del mundo. Porque en esos estados, en cambio, se preocupaban por garantizar por y sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo salud y educación. Ahí la educación es gratis y es la mejor. Ahí la salud es gratis y es la mejor. Sin embargo, se oía también que en estos regímenes comunistas no había libertades, no había cómo circular libremente, habían toques de queda, tampoco se respetaba la vida, habían fusilamientos, torturas, etcétera, etcétera. Muy bien, el mundo se divide en dos bloques ideológicos que, en torno a qué circulan, en torno a estas dos divisiones de derechos. Todo circula en función de la división de derechos. Entonces, por un lado el capitalista asegurando las libertades civiles, por el otro el comunista los derechos económicos, sociales y culturales. Habíamos llegado así hasta el 2008, nosotros por supuesto habíamos adoptado por obvias razones las nociones del bloque capitalista y así lo había hecho Latinoamérica hasta que irrumpe el neoconstitucionalismo en Latinoamérica y trata de que el Estado garantice ambos bloques de derechos, tanto los civiles como los económicos, sociales y culturales. Eso sucede específicamente en el Ecuador en donde en su artículo 11 se hace constar que los derechos son indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Al decir indivisibles, la constitución en su artículo 11 indica que no se los va a dividir en categorías para que uno prevalezca sobre otro, sino que se garantizará a todos. Ahí viene cuál es el problema. Suena maravilloso que a partir de ahora el Estado garantice no sólo libertades civiles, sino que también me garantice derechos económicos, sociales y culturales como educación, salud, etc. Suena hermoso, pero ¿cuál es el problema de estos derechos? Estos derechos cuestan. Estos derechos tienen un costo y por supuesto muy elevado. Si queremos que el Estado me garantice derecho a la educación, derecho a la salud, necesito que me construya escuelas de la más alta calidad, hospitales de la más alta calidad que por supuesto me oferten un servicio gratuito. Sólo así me garantiza derecho a la educación. Notemos como aquí el Estado tiene que participar, tiene que entrometerse. Mientras con mi derecho a la libertad el Estado cumple su función si no participa, si no se entromete, si me deja libre, aquí sí tiene que construirme la escuela, el hospital, etc. Tiene que hacerlo, pero eso cuesta, tiene un precio muy alto. Debemos recordar que por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos no establece que los derechos económicos, sociales y culturales sean de tanta obligatoriedad al punto de que si hay un incumplimiento de los mismos no se genera responsabilidad internacional para el Estado. Muy bien, el problema de que estos derechos cuesten implica entonces que el Estado elabore o planifique una política para garantizar estos derechos y esto es lo que se ha logrado o esto es lo que se pretendió hacer con la construcción de las nuevas constituciones derivadas del neoconstitucionalismo particularmente en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Las otras constituciones latinoamericanas lo han hecho a través de jurisprudencia. En estas constituciones y me referiré específicamente o sobre todo a la del Ecuador se hace hincapié en que se deben garantizar también los derechos económicos, sociales y culturales y en Ecuador y en el resto de constituciones lo hace el Estado de manera planificada y articulada como a través del famoso régimen de desarrollo. Este régimen de desarrollo sienta las bases para cambiar el modelo de desarrollo vigente en Ecuador y Latinoamérica durante estos últimos 30 años ya que el modelo de desarrollo estuvo bajo las directrices neoliberales ese modelo neoliberal derivado del Conceso de Washington en donde básicamente aquí se propendía con estas políticas neoliberales al libre mercado a la economía al capital es decir se considerará mejor al Estado que más dinero tenga que más capital pueda amasar como a través del libre mercado este modelo cree que con la competencia y el libre mercado todo se regula solo y no necesita que el Estado participe o que participe lo menos posible no necesita todo se regula solo y a través de la competencia porque nos obliga a todos a competir contra todos la riqueza se distribuirá equitativamente en medida de la competencia es decir si yo compito y me gano mis derechos mi dinero etc. pues la riqueza me vendrá en cambio el que no compita no le vendrá esto suena bien aparentemente pero obviamente el ser humano está dispuesto siempre a burlar a verle la falla al sistema y esto lo único que provocó es que las grandes oligarcas las grandes transnacionales se aprovechen de esto para la explotación de sus empleados este sistema neoliberal del consenso del consenso de Washington tenía al ser humano como un sujeto como un objeto mientras que el capital era el fin el énfasis en el crecimiento económico como un fin mismo de la política económica la idea de que el mercado per se se encargaría de distribuir eficientemente la riqueza sumado a la desregulación exacerbada de los mercados la reducción del estado y las privatizaciones flexibilización laboral y el aperturismo ultranza dejó relegado el concepto de inversión social al concepto de gasto que implica los derechos económicos sociales y culturales como les dije cuesta y el sistema neoliberal capitalista veía esto como un gasto y el estado más eficiente será el que menos gaste en fin con esto el rubro donde se aplicaba el conocido ajuste estructural justamente era en la inversión social es decir el FMI la OMC y cuantos organismos multilaterales siempre aconsejaron que las medidas de ajuste de austeridad se apliquen a estos sectores de inversión social salud educación etc y así se lo hizo mientras que se debía priorizar el presupuesto general del estado para el pago de sobre todo a los acreedores el pago de deuda externa incluso Stiglitz dijo el famoso premio Nobel de la paz manifestó que los resultados de las políticas promulgadas por el conceso de Washington no han sido satisfactorios en la mayoría de los países que abrazaron estos dogmas ya que el desarrollo ha sido lento allí donde si ha habido crecimiento de sus frutos no han sido repartidos equitativamente esos frutos ¿qué pasa en este país con el nuevo marco constitucional? el nuevo marco constitucional nuestra constitución dedica todo un título el título 6 sobre el régimen de desarrollo a replantear un nuevo modelo de desarrollo basado en el buen vivir es decir este país a través de su régimen de desarrollo propende a qué al buen vivir vamos a este país desarrollará a través de sus ciudadanos rumbo a una meta llamada buen vivir busca este buen vivir superar las limitaciones del modelo del modelo neoliberal ¿cómo? justamente elevando como les decía anteriormente a la misma categoría de los derechos económicos sociales y culturales y garantizando siempre a través de las políticas económicas que estos derechos se financien con los ingresos del estado este régimen de desarrollo divide a los ingresos del estado en dos categorías ingresos permanentes e ingresos no permanentes y ejemplos de ingresos permanentes tributos impuestos ejemplos de ingresos no permanentes exportaciones en el ecuador en latinoamérica petróleo productos agrícolas etcétera sabemos bien que las exportaciones dependen mucho de cómo esté el mercado internacional de los precios de los productos etcétera etcétera entonces no siempre es un ingreso permanente en cambio el ingreso que siempre va a ser permanente es el de los tributos porque el estado tiene esa capacidad para cobrar tributos a sus ciudadanos ¿qué nos manifiesta la constitución desde el artículo 276 en adelante que la educación y salud se financiarían con ingresos con ingresos permanentes es decir con los ingresos sobre todo de tributos ¿cuál era la lógica antes antes normalmente en estas políticas neoliberales que los ingresos permanentes como tributos etcétera etcétera se destinarán sobre todo al pago de sueldos y salarios y deuda y el resto ya lo que quiera la sobra de las exportaciones también que debían ser destinadas a deuda lo que quiere para inversión social ahora no ahora se cambia completamente gracias a este régimen de desarrollo la ideología y ahora estos derechos salud educación etcétera se financian con los ingresos con los ingresos permanentes e incluso manifiesta la constitución que en caso de catástrofe conmoción social estado de excepción salud educación justicia no sufrirán ninguna disminución en su presupuesto incluso la constitución establece en su transitoria vigésima décimo novena que cada año se deberá incrementar el porcentaje del producto interno bruto destinado a educación en 0,05% es así que el régimen de desarrollo según esta constitución propugna a como les digo garantizar que todos avancemos hacia el buen vivir tiene dos objetivos que pienso que son los más importantes y que nos explican a qué propende este régimen de desarrollo tiene dos objetivos concretos mejorar la calidad y esperanza de vida y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece la constitución indiqué anteriormente que el estado está para garantizarme ejercicio de derechos cómo lo va a lograr a través del régimen de desarrollo mejorando mi calidad y esperanza de vida y aumentando mis capacidades como ciudadano como a través del ejercicio de garantizarme el ejercicio de mis derechos eso por una parte siempre el ser humano primero ahora el ser humano ya no es objeto ni sujeto sino el finismo y el segundo gran objetivo del régimen de desarrollo construir un sistema económico justo democrático productivo solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo de los medios de producción y la generación de trabajo digno y estable primero al ser humano garantizándole su esperanza de vida y la mejora de sus capacidades y segundo como decíamos este régimen de desarrollo propende a la estatización de un régimen económico donde la distribución de la riqueza sea justa y equitativa por eso es que las políticas económicas y tributarias que apuntan a una igualdad real o material antes que una igualdad formal por ejemplo ¿a qué me refiero? hacen que las personas que ganan más los que tienen más tengan que pagar más impuestos y el que tiene menos paga menos impuestos solo así se logra la distribución o redistribución de esa riqueza el que paga más paga más impuestos y como expliqué los impuestos ¿a qué van destinados? a la garantía a garantizar derechos económicos sociales y culturales esos son los dos grandes objetivos del régimen de desarrollo este marco constitucional permite hacer una diferencia muy clara entre fines y medios que es la confusión grande del sistema neoliberal para asegurar que las políticas públicas se tomen un marco de independencia y de acuerdo a las prioridades y objetivos de desarrollo del país busca aún aumentar las capacidades y potencialidades humanas ¿cuál es el producto ya que arroja este régimen de desarrollo consagrado en la constitución? el famoso plan nacional de desarrollo ¿por qué hablaba de hiperpresidencialismo al principio? porque una de las competencias exclusivas de la función ejecutiva es justamente la de planificación ninguna ninguna otra función del estado ni los gobiernos autónomos descentralizados prefecturas gobernaciones municipios tienen competencia para la planificación únicamente en la función ejecutiva el presidente y su función planifican a través lo concretan a través de un plan nacional de desarrollo y el resto de funciones del estado de instituciones y de todo lo que haga el resto de participantes del poder público tiene que alinearse a esta planificación llamada régimen de desarrollo concretada a través del plan nacional de desarrollo elaborado por la función ejecutiva a través de la CEMPLA de Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo todos tienen que alinearse hacia ese plan por eso venía la discusión en el Ecuador si ¿será el plan nacional de desarrollo una norma? ¿será una ley? o dentro por ejemplo de la pirámide de Kelsen ¿qué jerarquía tendrá el plan nacional de desarrollo? aquí va por ejemplo una pauta para el planteamiento de acciones de protección en contra de políticas públicas si todo tiene que alinearse hacia el régimen de desarrollo podríamos los ciudadanos tranquilamente plantear una acción de protección en contra de una política pública que no se alinee al régimen de desarrollo o al plan nacional de desarrollo hasta aquí lastimosamente por el tiempo nos toca terminar la presente exposición pero lo que la conclusión final que quisiera determinar es que en todas nuestras constituciones en las que se plasman estos regímenes de desarrollo lo que se trata de hacer es que el ejercicio y la garantía de derechos se logre a través de un sistema en este caso llamado régimen de desarrollo articulado y planificado planificación ese es el tema el estado sabemos que nos va a garantizar derechos como lo va a hacer a través del régimen de desarrollo a través del régimen de desarrollo nos va a garantizar derechos aumentar nuestras capacidades esperanza de vida etcétera etcétera para ir hacia un gran fin llamado buen vivir o suma que causa es así como el sistema a través de que régimen de desarrollo nos cumple su función mayor que es garantizar el ejercicio de derechos hasta aquí la presente exposición muy introductoria por supuesto se necesitaría mucho más tiempo para explicar todos los conceptos económicos sobre todo del régimen económico constitucional pero en fin valga esto para que tomemos conciencia de cómo es que los estados funcionan y planifican sus participaciones y ejercicios de derechos un gusto como siempre haber podido compartir conocimientos con la gran comunidad latinoamericana y muchas gracias por supuesto a Latin Iuris por esta gran oportunidad muchísimas gracias que tengan una muy buena noche